No, 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 esta, a ver, sí, yo la dije antes que todos y a mí se me había ocurrido, pero el tío Fabián que lee entre líneas, sabe más, por, ¿cómo sería? A ver, déjamelo pensar, el diablo sabe más, por viejo, y claro, el que edita soy yo, dejame, esto es censura, sabe más, por viejo, que por diablo, ¿lo entendés? No voy a aceptar que soy un youtuber viejo, voy a decir que soy un youtuber vintage, así que sí, es verdad, uno sabe más por la experiencia, y cuando un tipo multimillonario dice, voy a ser el primer turista espacial, independiente de otros casos que hubo, pero de manera privada, en una empresa que le pertenece, es el primer multimillonario, y estaba todo planeado para que sea el tío Jeff Bezos. Voy a aprovechar para darte un pequeño panorama de la historia de Blue Origin. Jeff Bezos fundaba Blue Origin en el año 2000 y prometía convertirse en la primera empresa de turismo espacial, algo que evidentemente sucederá 21 años más tarde, el 20 de julio de este año, del 2021. El 14 de diciembre, escucha esto, de 2017, se realizaba el primer intento de que Mannequin Skywalker probara la cápsula New Shepard, o Nuevo Pastor, para realizar un vuelo hasta los límites de nuestra atmósfera. Mannequin es un juego de palabras entre un maniquí y un conocido personaje de Star Wars, Anakin Skywalker. Alerta de spoiler. Que por cierto, este nenito adorable se convertiría en el temible. Darth Vader. Un pequeño aviso. Quiero dejar constancia de que Vader y Jeff Bezos no tienen nada que ver y no están relacionados. Cualquier parecido es pura coincidencia. Continuemos con el tema. Sí, mejor, volviendo al tema del vuelo, New Shepard con Mannequin Skywalker fue el primer tripulante de un viaje que duró solo 10 minutos, y que llegó a 106 kilómetros de altura sobre el oeste de Texas. La cápsula y el cohete New Shepard aterrizaron con éxito en aquella oportunidad, y eso se trató del decimocuarto vuelo a la periferia del espacio luego de que el primero se lanzara en 2015. Finalmente, el 14 de enero del 2021 se realizó otro vuelo con una mejor experiencia para su único tripulante, el mismísimo Mannequin Skywalker nuevamente, pero en este caso incluía múltiples sensores para asegurarse que las condiciones dentro de Blue Shepard eran absolutamente óptimas para humanos. Como te contaba, el próximo vuelo con tripulantes humanos será histórico e incluirá al hombre más rico del mundo, entre otros, como por ejemplo el otro nene millonario que pagó 28 millones de verdes para poder recorrer el espacio junto con Jeff, su hermano y otros tripulantes. 20 de julio del 2021. El tipo multimillonario, dueño de Amazon, pero también dueño de Blue Origin. Entonces le preguntó a su hermano, che, ¿por qué no me acompañás al espacio? En paralelo, los empleados de este chabón y un montón de otras personas juntan firmas para que el tipo, una vez que despegue, no pueda volver a aterrizar. Divertidísimo, pero bueno, igual sería el primer multimillonario cuya empresa privada que le pertenece lo llevaría al espacio. Sin embargo, todos sabemos que entre hombres se la miden a ver quién la tiene más... Es momento de aplicar una ligera censura. Ok, ok, lo acepto. Entre multimillonarios quieren saber quién tiene más grande su fortuna y quién tiene la posibilidad de ser el primer turista espacial. Entonces, ahora también entró Elon Musk a decir, bueno, yo tengo planeado un vuelo. Sin embargo, llegaría unos días antes Richard Branson de Virgin que logra su primer vuelo. 3, 2, 1, release, release, release. Fire, fire. Fire, 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 fire. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!